Competir bien, ganar y sobre todo que cuando acaba el partido y uno se mide al espejo diga lo he dado todo, he hecho todo lo posible por ganar, me he entregado al máximo y tenga la sensación de estar satisfecho con uno mismo. Bien, es un buen grupo, son buenos profesionales, es un equipo responsabilizado son los primeros que tienen ganas de jugar bien, de ganar y de hacerlo bien en definitiva y bueno, como siempre, los primeros días de la semana siempre vas cargando baterías pero según se va acercando el partido tienes ilusión, tienes esperanza, preparas siempre no solo esta semana sino durante todo el año con todo el cariño del mundo del partido y bueno, al final pues lógicamente teníamos ganas de que llegara el partido porque tenemos ganas de competir. Es un partido donde hay necesidad, donde hay urgencia, donde quieres ganar entonces todo eso muchas veces te lleva a cierta precipitación, cierta ansiedad el partido se vuelve un poco loco en ida y vuelta, entonces yo creo que tenemos que tener control que tenemos el control y esta vez nos gustaría, también por eso hemos hecho esta formación pues tener bastante gente en el centro del campo con la intención de tener la pelota de circular el balón, de desorganizar al rival a través de tener el balón de poder llegar con más gente al área, si llegamos con más gente al área eso te permitirá muchas veces en caso de pérdida poder apretar la pérdida bueno, un poco sin prisa pero sin pausa, como se suele decir, ¿no? más o menos, es decir, vamos a jugar con tres centrales, Hugo en el medio, Paulista y Diaca a los costados dos jugadores por fuera, que son José y Tití, luego dos medios centros, Carlos y Dani, lo todavía jugamos con tres a su vez dos medias puntas a pierna cambiada que serían Gonzalo y Kangui y arriba Maxi eso para atacar, defensivamente hablando, Maxi y Gonzalo se meterían un poquito a los costados de los medios centros para hacer una especie de 5-4-1, 5-2-3, dependerá un poco de las alturas, ¿no? pero bueno, la intención, como te digo, es pues eso, tener mucha gente en el centro del campo tener el control del juego, poder buscar a la gente que tenemos entre línea para atraer y luego descargar fuera y llegar al área con más gente y bueno, en la línea de lo que tú me decías, sabemos que los partidos pasan por momentos hay muchos partidos dentro de un partido y ser capaces de estar siempre en el partido cuando estemos más acertados y cuando estemos menos, que los errores o la adversidad no te lleve a decaer eso yo creo que es un poco esa regularidad en el rendimiento y esa constancia es lo que puede hacer que el partido se decante hacia un lado o hacia otro ¡Gracias!